Bueno, nos quedamos con el ambiente, con la gente, especialmente en las regiones de Atacama, también en la región de Coquimbo, es este eclipse 2019 en territorio nacional que se va a repetir el próximo año en la región de la Araucanía en el mes de diciembre. Es el momento que hemos estado esperando durante tanto tiempo, el momento de la oscuridad total cuando la luna cubre completamente el sol. Una cuenta regresiva, como el año nuevo casi. Así es. Ya vamos a empezar a ver. La Serena ya comienza, ¿no? Acustemos lo que está ocurriendo. La oscuridad total a esta hora en La Serena, en Coquimbo. Y ustedes pueden ver lo que está ocurriendo a esta hora también en La Silla, en Vicuña. Escuchamos a la gente con el sol completamente cubierto por la luna. ¡Gracias! 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 Ahí está, es el eclipse total de Sol, la imagen en directo que recibimos desde la región de Atacama, desde Coquimbo, con nuestros equipos desplegados en todo el territorio. Lo estamos registrando en directo a través de las pantallas de Televisión Nacional de Chile y en todas nuestras plataformas. Es el momento que tanto estábamos esperando, Roberto. Así es. Ahí está la corona, se puede ver muy bien, la corona del Sol. No es simétrica, ¿no? No. Mira, y en la parte baja también, ¿se registra parte de qué? ¿Tormentas solares esas? Claro, esas son unas pequeñas protuberancias que están saltando desde la superficie del Sol. Son estructuras que se forman asociadas a los campos magnéticos. Y se puede ver, además, la imagen que estamos registrando en Vicuuta. Es un atardecer, pero es un atardecer tanto en el norte como en el sur. Así es. Imagen en directo también desde la playa, ahí en La Serena y en Coquimbo, en el sector de Guanaqueros. Lo están registrando en todo el Valle del Elqui, también en La Higuera, en Incahuasi, en el Observatorio de la Silla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!